Bien, vamos a cambiar de información. Les contamos que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, le recomendó al magistrado Aldo Figueroa inhibirse de la audiencia en el que revisará la casación de Keiko Fujimori. Esto luego que un programa dominical difundiera nuevos audios en los que el juez conversa con el ex titular de la Corte del Callao, Walter Ríos, vinculado al caso de los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, Lecaros explicó que mientras no esté implementada la Junta Nacional de Justicia, no se podrá tomar alguna medida sobre esta situación. La decisión de apartarse o no del proceso es un asunto absolutamente personal del señor Figueroa y como quiera que han escuchado ya, he invocado al señor Figueroa para que tome la decisión más apropiada, no solo para efectos de la transparencia del proceso, sino para su propia tranquilidad. Bueno, si me pregunta desde el punto de vista personal, si yo fuese él, sí lo haría. ¿Sí, señor? Sí, señor. Pero, como repito, es decisión de él no mismo. El Poder Judicial está atado de manos, no puede tomar ninguna medida, ni contra el señor Figueroa, ni contra ningún otro magistrado, porque la ley no nos faculta. Hasta que no exista la Junta Nacional de Justicia, no podemos hacer absolutamente nada. No, no, no.